Enhorabuena 45 Aries Bien, acá se ve pequeñas dificultades que no va a afectar mucho, más que todo en el plano familiar y tal vez económico porque se ve que hay un crecimiento pero no es tan ostensible como ustedes quisieran Eso sí, traten de dialogar con las personas del entorno familiar porque es como que hubiera un descuido un alejamiento aparente de parte de ustedes hacia la familia Estamos con el segundo signo ahora Para los taurinos una semana un poco delicada de salud va a estar para ustedes más que todo para los varones de este signo zodiacal porque se ve algún esfuerzo físico que hagan o tal vez alguna dolencia que ustedes tienen las damas van a estar estables, no va a haber ningún problema lo que sí, la parte económica va a estar bastante movida, va a haber bastante dinero lo único sí, no tienen que también descuidar lo que es la parte del romanticismo, la pareja, el esposo, la esposa o el entorno mismo familiar, ese sería el detalle para este signo zodiacal Continuamos con el tercero Géminis Para los geminianos se les ve acá, las flores van a empezar a florecer en otras palabras lo que están planificando se va a realizar desde a poco esta figura que se ve acá de la muerte no es muerte de nadie obviamente estos son ciclos que se tienen que cerrar ya han descuidado mucho y todavía siguen pensando en cosas del pasado no necesariamente en la parte sentimental posiblemente sean cosas de la niñez, la adolescencia que tienen que ser ya cortadas desde ahí para empezar una nueva etapa así que tienen que comenzar a vivir ustedes ese sería el mensaje para este signo zodiacal Continuamos con el siguiente Bien, acá se ve que están en el trono van a vivir muchas cosas interesantes e impactantes este fin de año así que tienen que prepararse para cosas buenas y positivas acá se ve el taller que significa que hay cambios bastante buenos en el plano económico, familiar inclusive y más que todo va a ser afectado positivamente obviamente en la parte económica así que estén atentos a las cosas buenas que vienen a su vida acá se ven para ustedes también discusiones con la pareja o sea, eviten entrar en conflictos y peor todavía si son delante de los hijos puede que haya algunos problemitas que tienen que solucionarlos obviamente con el diálogo continuamos con el siguiente signo Leo para los leones se ven dificultades pero esto es a causa de la incertidumbre que tienen por ahí a ustedes les van a ofrecer un nuevo trabajo o alguna cosa buena, pero ustedes están con esa duda si aceptan o no si hay negocios de por medio o de pronto crecimiento económico tienen que seguir adelante no desmayen o sea, decidan bien porque les vienen cosas muy buenas más que todo en la parte económica pero no se olviden de la parte sentimental porque tienen pareja o se alejaron de alguien pero ahora viene otra persona a su vida sepan aprovechar aquello ya estamos con el último signo de este bloque si no soy acá Virgo para los virgoñanos se ve acá dinero, gasto excesivo sepan ahorrar porque a veces se emocionan ustedes porque tienen dinero en la mano y empiezan a despilpasar traten de ahorrar porque sabemos que los años pasan muy rápido y a veces se ven en figurillas porque no han sabido aprovechar en la juventud ese dinero y no poderlo aprovechar también ya en la vejez entonces sean un poquito más precavidos con las cosas económicas más que todo en la parte económica y en la parte de salud van a estar relativamente estables porque todavía siguen ustedes con dolores de huesos o tal vez dolores de cabeza es necesario ya visitar al médico Libra bueno, los libranos en esta semana se los ve un tanto renegones es como que están un poco exaltados de alguna situación que no les está saliendo como ellos quieren tienen que mantener la calma tienen que estar muy pacientes porque siempre hay situaciones que pueden convertirse en algo que no es conveniente o que puede uno exaltarle pero es mantener la calma dinero no les va a faltar lo que sí un poquito la tranquilidad mental y paz espiritual eso sería lo mejor para ustedes continuamos con el siguiente siglo escorpión para los escorpiones acá se ve que tienen ya la mentalidad de personas bastante capaces de poder dar consejos está bien expectado en muchas cosas si tienen a cargo niños o de pronto sobrinos o gente o son maestros tal vez de colegio o todo aquello se los ve con bastante trabajo porque van a poder generar digamos recursos justamente trabajando con niños o gente adolescente entonces les conviene bastante a ustedes todo aquello continuamos con el siguiente siglo sagitario para los sagitarianos se ve acá exceso de alegría me refiero muchas cosas buenas se van a dar y ahí está justamente este fin de año va a estar constantemente estas personas de este signo zodiacal yendo de un lado a otro lado con fiestas, invitaciones está bien obviamente hay que divertirse salir a despejar la mente pero no hagan uso excesivo del dinero o sea no vayan repartiendo dinero o haciéndose los que tienen también porque no caigan en ese error porque se ve progreso económico se ve alegría bastante desbordante pero a la vez sepan mantener cierta digamos no hacer gastos excesivos sería lo ideal para ustedes continuamos con el siguiente siglo Capricornio bien para los capricornianos no tienen que criticar a las personas si ustedes ven que algún amigo algún familiar comete algún error no les digan de frente porque a veces pueden dañar ustedes emocionalmente digamos con una palabra que les diga no deberías hacer esto y entonces los malinterpretan es mantener la calma entonces tratar de dar un consejo pero ser muy sutil o sea evitando situaciones un poquito complejas luego tienen la fuerza la energía para salir adelante todo lo que resta de este año aprovechen porque se ve bastante bien y también van a recibir una buena noticia en el ámbito laboral continuamos con el siguiente signo del zodiac Acuario para los acuarianos se ve acá la contundencia es la fuerza es la energía que ustedes tienen se han sabido nutrir de energía positiva todo este año se sienten fuertes así que eso va a repercusir en el ámbito sentimental también laboral y también obviamente en la salud están bien expectados para ustedes muchas actividades así que si pueden hacer un negocio extra este fin de año háganlo va a ser bastante próspero para ustedes y estamos con el último signo del zodiac para los cristianos se ve acá incertidumbre no saben exactamente qué hacer han tomado decisiones obviamente este año pero no saben algunas personas si están que si empiezan un negocio o no o tal vez en el plano sentimental no saben si van a continuar con la misma persona o de pronto quieren divorciarse no saben exactamente lo que quieren traten de concentrarse en una sola cosa un solo objetivo no estén divagando porque pueden dañarse a sí mismos y dañar al resto de las personas o inclusive hacer promesas que tal vez no van a poder cumplir enhorabuena 45